Hola amigos de Vagamundos, lo que más o menos podéis ver, vislumbrar, es el viaducto de Emillo, el más grande y largo y alto del mundo. Se inauguró en el 2004 y sirvió para ahorrarse muchas horas de atasco a los conductores, porque aquí se unían dos autopistas que iban de norte a sur de Francia y de sur a norte y había atascos de kilómetros y kilómetros. Y también sirvió para dar un ejemplo de los logros de la ingeniería francesa, aunque el arquitecto que firmó la obra fue Norman Foster, el arquitecto británico que, bueno, entre otras cosas, se hace, realiza edificios y proyectos de una elegancia absolutamente increíble y este no es una excepción. Es el más alto del mundo, más alto que la Torre Eiffel, de hecho, y son 342 metros desde la parte de abajo hasta la punta de arriba de los tirantes, la torre de los tirantes de los cables. Y este, concretamente, es el pilar 2, el más alto de todos. Lo que es el pilar en sí son 270 metros. ¡Hasta pronto!